Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire. ¿Qué buena onda? Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire. Es el reto final, es el reto suicida. ¿Qué estás esperando? Deja tu like y tu comentario. Ponte verga. Una cuernitos azules. No me caes bien, todos los cuernitos azules son interesadas. Seguro me pedirás mi cuenta. Hasta que una sala nos separe Eli. Oye Eli, anoche subí hoy con el Free. Oye Eli, ¿tú eres interesada? Todas las azules son interesadas. Oye, ¿quieren PVP 3 vs 1? Aposto a que les gano. Puro mote, puro mote. Yo tenía una duda que me pidió la cuenta. Dio las cuernitas azules. Pero es tan pendejo que te lo que se lo pasas. Claro. Se le pasé la cuenta y me la robó. Las cuernitas azules se me hacen como que muy agrandadas. Se me hacen... Mmm... Muy fifí. Eres manca. Eres manca como Sherry 17. Eres manca. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Cuando tu amigo te invita a jugar Free Fire. Free, free, free mierda. Madura ya, Free Fire, Free Fire. Anda a estudiar, caracho. Que, que, que pareiglu, que, que salita, que salas, 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 te voy a agarrar, te voy a meter mi pin. Padre de familia, ya eres padre de familia, tienes hijos ya, Free Fire. Que Free Fire, preocúpate por tus hijos, dale la pensión, caracho. Atorrante de mierda, pa' agatar, pa' agatar en los diamantes, eres lo primero, ¿no? Gaten tus hijos primero. Recarga doble. Carajo. Recarga doble. Re, dos veces la vas a recagar hoy, concha. Bueno, si me vas a hablar así, de esa manera, obviamente que voy a entrar. Ya, ya, de una, que trae la Free Fire, olvídate de tus hijos y... Hazme la recarga a mí mejor, ya, y gata tu plata a mí. Ahí, ahí, entra mejor. Chao, de su madre. Clasificatoria con gente random del mundo parte 3. Bueno, todo empezó mal, el pendejo con el que me tocó jugar se murió, jajajaja, y al parecer es de Washington este pendejo, ¿por qué? Es bien delicado y se salió de la partida, pero no hay pedo, él no sabe de lo que se pierde, jugar conmigo es un privilegio extremadamente grande, y me parece una falta de respeto que no la aproveche. Pero no hay pedo, prefiero tener diaria explosiva a jugar con este indígena, ahora déjame chingo a estos mochos, a ver si así se me baja el pinche coraje que traigo atorado. Ahora vamos a darle una lección a este bastardo, le voy a enseñar que nadie se mete conmigo, o sea con el mejor jugador del mundo mundial. No, 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 ¿quién se atrevió a dispararle al jugador más insano de esta región? Esto es una falta de respeto aún más grande, pero ahorita que te vea te va a cargar la chingada. Lo voy a matar. ¿Cómo no matas? No sé si estos retrasados no me habían visto o creedo, porque se quedaban parados como pendejos jajajaja. Ahora sí vamos a ver qué pedo. Cielos, qué macizo. Ese es el diálogo y no mames. Aquí fue donde me encontré a dos pendejos dándose en la madre, y en corto fui de niño a rata a robarle las killis, y obviamente les hice una emojiza bien insana para que les ardiera el fundillo. Cielos, lo voy a matar. Lo voy a matar. No manches, casi nos lleva el fierro. Lo bueno que active el truco de insanidad y así llegué más rápido. Ahora sí tengo que ser inteligente, porque si no me mato a este cabrón voy a perder la partida. Cielos, lo voy a matar. No. No, 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 no. ¡Maldición! Otramos la partida poniendo en cuatro a este jugador que intenta ser insano, pero nada más me dio cáncer de tan solo ver como juega. El indígena retrasado mental otra vez venía a chingar la madre, pero le metimos todo rojo como donidios para que aprenda a respetar el hijo de su puta madre. Su novicito también me quiso meter todo rojo, pero como los dos están igual de mangos lo pusimos a tragar tierra. No, no, no puedo creer que un aguanitos dorados esté en mi equipo, eso es una ofensa para mí. Desde que vi los cuernos de la morra, me brillaron los ojos, pero no por algo bueno, sino porque esas cosas ya están bien quemadas. Hola, ¿por qué dices esas cosas de mí? Yo solo quiero jugar, no seas tóxico conmigo. ¡Espera, qué mierda! Acá le metí todo rojo a este bastardo, pero como era de esperarse, su novicito llegó, pero no se preocupen a ese cabrón también le voy a meter el pidi. Se lo podía matar. Jajaja, eso te pasa por manco, pero quien te manda a revivir a tu novio, estás viendo que soy el más insano del mundo y todavía te atreves a voltear a verme, hijo de toda tu arrastrada perra. Jajaja, ¿cómo se atreven esos mancos a hacerme emotes? Llevo toda la partida dándoles por el fundillo, y todavía se atreven a burlarse por una vez que me tumbaron. No, 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 aparte de que vamos 7 a 1, es imposible que os remonten. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Yo desayuno el peligro. ¿Somos los extraterrestres? No les creo. ¿Somos los extraterrestres? ¿Somos los extraterrestres? ¿Somos los extraterrestres? ¿Estos extraterrestres? No, no, no. ¿Qué? No, somos estos. Venimos en son de paz. Ok. Ahora llévanos con tu líder. ¿Una pata es tu líder? Sí, es el líder del clan de Free Fire. Mejor cambiamos de opinión. Ya no venimos en son de paz. Por favor no nos hagan daño. Muy tarde. Vamos a destruir el planeta. Pero, no podré jugar al Free Fire. ¿Es eso? Es un juego muy insano donde te tiras de un avión. No nos interesa eso. Hay una forma de que salves el planeta. Yo hago lo que sea, soy muy insano. Primero debes comer esto. Qué asqueroso. Es el plato típico de nuestro planeta natal. Está bien. Comida es comida. Segundo requisito, debes casarte con la princesa de los extraterrestres. Por fin encontré el amor. Nunca he tenido una novia. Las niñas lindas y hermosas no se fijan en un feo como yo. No me cuentes tu vida. Esta es la princesa. Tiene los ojos algo salidos. Pero supongo que así tendrá ojos solo para mí. Pero debes procrear mil hijos. Por día. Pero no puedo, soy un niño. ¿Pero qué? Pero si así estás en tu foto de perfil. Es que perdí un reto y debo colocar esa foto por un día. ¿Y cuál era el reto? Darle un beso a María y Juana. ¿Y por qué no le diste el beso? ¿Por qué son hombres? ¿Quién rompece hace más? ¿Quién rompece hace más? ¿Quién rompece? ¿Quién rompece? ¿Quién rompece? ¿Quién rompece? Ahora con más méritos vamos a destruir su planeta. Si construyes una nave espacial para volver a nuestro planeta. Los dejaremos vivir. Eso está demasiado fácil. Llegaremos hasta mañana al mediodía para que nos entregues la nave espacial. Y si no entregas nada, esto se pondrá muy feo. Oye, ¿ya tienes la nave espacial? Está más que terminada. ¿Qué es esa madres? Una nave insala. Ya valieron madres. ¡Vamos a morir! Y el coronavirus me la... Etiqueten a Mamame el monstruo. ¡Gracias! ¡Feliz Meine Brunner Mirror! ¡Rasarmos! ¡Gracias! ¡Feliz Mario Yee! Vamos a hacer! en tiempo en videojuegos y ponte a hacer algo, algo como que, pararse en una esquina con unos pan, hacer nada, fumar droga y a la discoteca beber mucho alcohol, algo como eso, tal vez tú veas los videojuegos como perder el tiempo, como una valencia, yo no lo veo así, los videojuegos me han ayudado a mí a salir de depresiones, evitar mis problemas, pero tú no sabes lo que es, me entiendo, yo prefiero mil veces, estar frisado en videojuegos sin importar lo que me digan, a quitarme la depresión con vicio o con alcohol, ponte a pensar y la de cabeza, y bendición unity, ese es un verdadero hombre, me gustaría cambiar ya mi pc gamer, y se supone que eso es una pc gamer, esto si es una pc gamer, en nuestra tienda encontrarás las mejores pc más insanas y chetadas del mundo, no sé, creo que eso no le corre el free, de cuánto es su disco duro, mil gb supongo que si le alcanzará para que le instale el free fire, ok, creo que si le alcanzarán, y a cuantos fps se va, mil fps por segundo, creo que es muy poco, para comprar la pc gamer, ok, y cuánto vale, mil dolaritos, es una promoción única, ok, y no la deja en 500, lo siento, es precio fijo, además viene con los demás objetos, es que saldrán unas skins muy checadas en el free fire y quiero dejar para recargarme, para comprar la pc, pero si me la dejará en 500, lo siento, no se puede, le pasaré el número de mi papá y le diré que vale 1500, pero si vale 1000, es que los otros 500 los dejaré para recargarle al free, no puedo hacer eso, no está bien hacer esas cosas niño, hoy por mi, mañana por ti, por 500 te vendo esta, pero le corre el free, si, el sakura más temido y más veterano de todo free, nadie me lo ha ganado pvp, si en pro los dejo 7-0 a todos, me dicen el rey de la m1014, ñoño dice que él es el mejor de la m1014, ñoño te recto a un pvp a ver quien es mejor, te ganaré porque soy el mejor, y tú de que te ríes Kiko, aluzando de los m1014, ñoño arrozando0 a ese caz, acerentele-es a caz, se ca cuelos voz astes mi en Es un hechizo simple pero inquebrantable Lo pierda no es culpa de mi equipo Es culpa mía por no ser lo suficientemente bueno para ganar sin su ayuda ¡Qué pendejo! ¡Ay, el amor! ¡Qué profundo! La llevaré a casa con mamá ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo quisiera que me mataras? ¡Pero te lo acabé! Ese tiro ni yo lo esperaba pero que les puedo decir Soy el canguro insano de Free Fire de mis papis Ese pedazo de mierda nunca me cayó bien Nunca confié en él Aquí nos estamos colando en la casa de una botsita Para sacarle las municiones Pero la casa está más vacía que el corazón de tu ex papi ¡Me rompí a verlo! Mis canguros aquí le damos todo rojo Y mandamos a esta botsita a la región de Brasil 20.000 me gusta y les enseño a hacer el tiro fantasma Podría ser el fin del hombre araña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!